y y y y y y y y Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Gracias. Vamos a ir comenzando con la sesión de las 2 y 30. Va a comenzar ahora. Queríamos decir también que estamos atendiendo el asunto de las goteras. Que sé que ha habido varias personas que le han caído unas gotas del techo. Estamos bregando con ese asunto y estamos pendientes de eso. Bueno, buenas tardes. Esta sesión se llama Ampliar la comprensión sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet. El alcance y límites de sus responsabilidades en el ecosistema digital. Los panelistas son Carlos Guerrero, hiperderecho Perú, Marcel Leonardi de Google, Carlos Humberto Ruiz Guzmán, la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia, Alejandro Pizanti, ISOC México y Cecilia Pérez Araujo del Ministerio de Comunicaciones de Argentina. La moderación está a cargo de Laura Tresca, de Artículo 19 Brasil. El moderador, la moderadora remoto es Angélica Contreras de Youth IGF, ISOC México. Y el relator es Eduardo Ferreira, de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. El objetivo de este panel es hacer un panorama de la región acerca de la responsabilidad de los intermediarios. Y tenemos algunas preguntas disparadoras para el panel. ¿Cuáles son los fenómenos vinculados a la responsabilidad de los intermediarios en sus países? ¿Cuáles son los nuevos mecanismos de comprensión para el alcance del concepto de la responsabilidad de los intermediarios? ¿Cuáles son las nuevas aproximaciones legislativas que se encuentran ocurriendo actualmente en la región? ¿Ustedes observan algún cambio con respecto a las soluciones judiciales? ¿Cuáles son las acciones que el sector privado lleva adelante para alinear su actividad y su responsabilidad como intermediarios con los derechos humanos? ¿Y cuáles serían las buenas prácticas que pueden ser replicadas, tanto localmente como fuera del país? Para empezar, yo invito a Alejandro Pizante, de ISOC México, para que cada uno de los panelistas tenga nueve minutos. ¿Sí? ¿Cierto? Y les aviso cuando están terminando. Alejandro, por favor. Muchas gracias. ¿Estás bien? Para quienes no han estado en el panel, nos acabamos de esperar de... Nosotros, de hecho, no oímos. Estamos actualizando. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por la invitación, decía, voy a tratar de encontrar mi nota específica. El tema de responsabilidad de los intermediarios suena un tema muy especializado, las dos está formado por palabras de cuatro o cinco sílabas. Quiénes son los intermediarios y por qué en internet nos tenemos que preocupar de intermediarios y internet para lo que sirve es para que todo sea interacción directa con el proveedor. Entonces hay que preguntarnos por qué es tan importante esto. Voy a tratar de brevemente introducirlo y enfocarlo ya en algunos aspectos regulatorios o legales, como lo pide la propuesta del panel, que tienen que ver con la responsabilidad específicamente. El concepto de intermediarios en internet se forjó alrededor de proveedores como los que se encargan de que haya un servicio de correo electrónico cuando surgió la web, de que hubiera páginas web. Y luego incluso las compañías entre los intermediarios más famosos de hace una década y fracción estaba una compañía como Geocities, que era una compañía en la cual las personas podían crear una cuenta y a partir de esa cuenta crear páginas web y progresivamente sitios más complejos que simplemente una página web pasiva. sitios incluso que permitían el comercio, la interacción social, etc. Estos intermediarios pues son intermediarios entre el usuario final, el individuo y la red, la operación técnica de internet y el flujo de información. Y se han ido volviendo más complejos a lo largo de los años, donde antes tú podías contratar un correo electrónico, un servicio de FTP, es decir, un servicio del que hacías públicos archivos con los cuales podías distribuir software o textos, después una paginita web simple. Hoy tenemos un ecosistema de intermediarios muy complejos. Actualmente tenemos que pensar entre los intermediarios en empresas enormes de gran influencia en el mercado, Google, Microsoft, Yahoo, Amazon, estas grandes, grandes empresas que le dan presencia cercana al usuario, al comercio electrónico, a sitios, permiten colocar sitios de gobierno, todo el cómputo en la nube, o una buena parte del cómputo en la nube tiene que ser considerado dentro de los intermediarios. Como surgen es precisamente a partir de cuestiones que ustedes deben conocer, como que Amazon tiene que planear su capacidad para el 24 de diciembre, que es el día que tiene mayores ventas, el resto del año tiene capacidad ociosa y en vez de tener las computadoras dormidas, vende el tiempo de uso y el espacio de archivos y ahí se crean compañías como Netflix, es decir, esto no es nada más para aficionados o jovencitos con unas ideas que nunca se vuelven comerciales, sino para cosas muy complicadas. Y entonces la producción y operación de internet se basa en una cadena de producción, en una cadena de suministro, que es extremadamente compleja, progresivamente pasa por movimientos pendulares, en uno de los cuales aparecen grandes agregadores, como los que ya mencioné, y por otra parte la modularización del software y del hardware permite desagregar en muy pequeños componentes todas las operaciones. Entonces en una transacción comercial cualquiera, en la compra de un libro, en un sitio comercial, aparecen muchos intermediarios, hay un intermediario de pago, hay un intermediario que se encarga de llevar inventarios o almacenes, no con todos tiene que ver el usuario, pero la operación que hace el usuario los involucra a todos. Estos intermediarios forman parte de los aspectos vitales de internet, que es una gran colaboración, una gran colaboración voluntaria. Actualmente esta gran colaboración que es internet, está basada también en contratos, contratos comerciales, legales, precisos, litigables, complicados, en muchos sentidos, pero en la base está una cooperación voluntaria. Cuando se empezaron a conectar redes, y esto lo introduzco no por nostalgia, sino creo que nos da una conceptualización del tema. La conexión de redes era que de mi universidad a la de Lito Ibarra, que está aquí presente, teníamos que intercambiarnos tráfico entre siete o más redes sucesivas que estaban interconectadas. El tráfico a veces iba a ir por una, a veces iba a ir por otra, según cuál tuviera congestión o enlaces rotos. Y básicamente el acuerdo era, yo llevo tu tráfico porque confío en que tú vas a llevar el mío. Y no hago preguntas, porque tú no vas a hacer preguntas sobre el mío. Y no te pregunto, porque además tú tampoco sabes, pensando simplemente en esta primera etapa universitaria, si tu profesor universitario está mandando un plano que corresponde a los diseños de un reactor químico que se va a patentar, o un artículo de ciencia política que puede ser incómodo para su gobierno, o para el mío, y no preguntamos, porque no podemos vigilar lo que está pasando en ese tráfico, no sabemos qué reglas puede estar rompiendo, porque no sabemos ni siquiera qué reglas debe cumplir, simplemente lo pasamos. Y entonces el principio de indemnización de intermediarios se vuelve una manera de materializar algunos de los principios fundamentales de diseño de Internet, de los core values o de los que ahora estamos llamando en ISOC, los invariantes de Internet, como la interoperabilidad, como la apertura, la posibilidad de conectar cualquier cosa mientras cumplan los estándares, el principio de punta a punta, que consiste en mandar la inteligencia o las decisiones acerca del contenido y el servicio a la orilla de la red, y dejar que la red tenga toda su inteligencia concentrada en pasar el tráfico. Todos estos principios se materializan en la indemnización del intermediario, por eso es tan importante en lo fundamental, y modificarlo significa poner en riesgo modificaciones fundamentales a la operación de la red. Además, es la única manera de tener una red escalable, una red en la que puedo seguir conectando dispositivos, personas o puertos, a la escala que lo hemos logrado, sólo es posible si cada persona que genere tráfico, genere servicio o lo consuma, está haciéndose responsable de todo lo que puedan ser cuestiones legales en su ámbito legal. En este sentido hay que acordarnos también, la indemnización de intermediarios no es la supresión de la ley, no es la supresión de la regulación, no es la creación de un espacio sin ley, de un antiguo oeste de vaqueros, matones y asaltantes con pistola en mano, está fuertemente regulada y legislada la conducta de las personas en distintos espacios geográficos, pero al pasar el tráfico de uno a otro, y a veces para pasar de un punto A a un punto B en el mismo país, puede pasar por unos puntos C, D y hasta la Y en otros países, no nos podemos enterar de qué leyes violaría allí y la responsabilidad está afuera de la red. Responsabilizar al intermediario se tiene que hacer, como lo dije entonces, de una manera que no sea a la ligera, tiene que ser la menor posible, tiene que ser una responsabilidad que sea transparente, comprensible, y hay un principio que debe anteponerse a todos los principios legales, que es el principio de realidad. La regulación que se haga para responsabilizar a los intermediarios tiene que poder ser aplicable, tiene que poder producir efecto. De nada sirve una ley o una regulación que diga no puedes hacer esto, que no pueda tener el enforcement, la vigilancia del cumplimiento, que consiste en actuar legalmente sobre una entidad que está fuera de tu territorio, fuera del alcance de tu ley, y que además es muy difícil de atribuir. Las leyes, las propuestas legislativas que van a ser descritas en el resto del panel, cuando se proponen, tienen muchos vicios de este tipo, proponen cosas que rompen con la escalabilidad de la red, que rompen con la continuidad, con el alcance global de la red, etcétera, y además chocan con el principio de realidad, no se pueden cumplir. La propuesta que nosotros hacemos es pensar que cada vez más claramente se legisla conducta, la ley o la regulación siempre es un instrumento para modular la conducta. Entonces, quitarle el internet al análisis del problema primero y ver cuál es la conducta que se está tratando de promover o impedir. Si se está tratando de promover o impedir la subversión política, el tráfico con propiedad intelectual que no está licenciada adecuadamente, la puesta en peligro de la salud o integridad de los menores, esa es una conducta humana para la que en cada país existe una ley. No en todos se cumple, no en todos los perpetradores de delitos están al alcance de la ley, pero no es responsabilidad del intermediario determinarlo ni resolver ese problema. Internet introduce sobre estas conductas tres cosas, masificación, la posibilidad de ocultar la identidad o la atribución de las acciones, y el cruce de fronteras. De ahí derivan reducción de barreras, reducción de fricción y transparencia. Afectar cualquiera de estas cosas debe hacerse con mucho cuidado al responsabilizar al intermediario y en todos los casos puede ser, puede ocurrir. Una prueba que se le debe aplicar a cualquier regulación de la conducta de intermediarios, cualquier actividad, acción que pueda producir una responsabilidad de los intermediarios, debe ser puesta a prueba contra los principios fundamentales que mencioné, afecta la interoperabilidad, produce fricción, reduce la interoperabilidad, afecta la apertura, hace difícil conectar algo que por lo demás es legal y técnicamente cumple los estándares, afecta el principio de punta a punta, obliga a la red a tomar decisiones que se deben tomar en las orillas, afecta la robustez, introduce fragilidad y es escalable en cuanto al alcance global. Si no cumple con estas cosas, esta responsabilidad de los intermediarios se puede decir que va en contra de la operación, la esencia y el diseño de internet. El derecho al olvido que ya ha sido mencionado, es posible analizarlo en estos términos y descubrir que falla prácticamente en todos de una manera dramática. Y voy a dejarlo allí por tiempo porque es el objetivo que quería cumplir. Gracias. Gracias, Alejandro, por sus aportes. Le llamo a la señora Cecilia Pérez Arajullo, que es de NACON, la Internacional de Comunicación de Argentina. Cecilia. Hola, ¿escuchan? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar del panel. Soy del Ministerio de Comunicaciones de Argentina y es mi primer IGF y me reciben con la participación en el panel, así que muy agradecida. Quería hablar un poco de cuáles son los desafíos que por ahí tienen los países de la región, en particular Argentina, respecto de la regulación en materia de responsabilidad de los intermediarios. Fundamentalmente teniendo en cuenta cuáles son los derechos que están en juego al momento de hablar de responsabilidad de los intermediarios, no ya desde una óptica más tan técnica como la que se trató recién, sino una quizás más jurídica y tener presente, bueno, fundamentalmente el debate se ha planteado en nuestro país y entiendo que en la región también, en dos derechos fundamentales o en una serie de derechos que son fundamentales para el hombre, que son el derecho a la libertad de expresión y al de poder transmitir ideas a través de Internet y el acceso a la información, el acceso al conocimiento por un lado, y puntualmente en la mayoría de los casos que han tenido trascendencia a nivel interno en nuestro país, el tema del derecho a los derechos personalísimos, como son el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la imagen, al honor y otras cuestiones vinculadas a derechos humanos personalísimos que están contemplados en la constitución de nuestro país, en muchas constituciones, entiendo que de los países de la región y también en los pactos internacionales de derechos humanos, como también lo está el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ahí hay que poner en la balanza ambos derechos y ver cómo se logra buscar una regulación que además de respetar las cuestiones técnicas que tiene Internet, pueda permitir el libre ejercicio de esos derechos por los habitantes o por los ciudadanos o los usuarios de Internet, que son los que en última instancia reclaman del Estado una regulación ecuánime. En ese sentido, entiendo que la responsabilidad de los intermediarios debería ser tratada como principio como que no tienen responsabilidad los intermediarios respecto de cualquier actividad que realice un tercero. Los intermediarios cumplen justamente la función de poner en contacto al usuario con un contenido o un servicio, ya sea alojándolo, brindando acceso a ese servicio, difundiéndolo, pero no son ni los que producen ese contenido, ni lo modifican, ni tienen ninguna injerencia en el mismo. Entonces, el principio debería ser la no responsabilidad de los intermediarios a menos que incurran algún tipo de responsabilidad cuando por alguna resolución judicial o administrativa se les solicite que realicen determinada conducta como intermediarios y omitan cumplir con esa orden, digamos. Bueno, en Argentina ha habido varios casos, no hay regulación, como decía recién, es un desafío la regulación a futuro de la responsabilidad de los intermediarios. Actualmente los regímenes que se aplican son los regímenes de responsabilidad extra contractual que rigen en materia civil y ha habido un gran debate en la jurisprudencia sobre, si estamos hablando, por ahí voy a hacer un poco técnica en esto, pero de responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva de los intermediarios. Hablamos de responsabilidad objetiva cuando no nos planteamos si hay alguna especie de factor de atribución, o sea, si puede ser responsable el intermediario por el solo hecho de ser intermediario y estar realizando algo que se puede llegar a llamar una actividad riesgosa. Bueno, por más de que sea por ahí quizás hasta ridículo pensarlo, ha habido en nuestro país puntualmente interpretaciones de algunos tribunales de primera instancia o incluso cámaras de apelaciones que han considerado que la actividad de los intermediarios es una actividad riesgosa y que por eso deben responder por el daño que cause esa actividad. Sin embargo, la Corte de nuestro país ha hecho una interpretación más beneficiosa hablando de una responsabilidad subjetiva, como decía recién, en la cual para poder hacer responsable a un intermediario se requiere necesariamente que éste haya cometido una actividad que cause un perjuicio o que sea ilícita, por decirlo de alguna manera. En ese sentido se requiere un factor de atribución que no es el riesgo, o sea, la actividad riesgosa, sino que sea el dolo o la culpa, que son dos factores de atribución jurídica, digamos, de responsabilidad. En ese sentido, bueno, hay un fallo que dictó la Corte en el año 2015 sobre un caso particular de la responsabilidad de los prestadores de servicios de búsqueda o de indexación de contenidos, en el cual una modelo argentina solicitaba la reparación de daños y perjuicios por el buscador en virtud de asociar su imagen a determinados sitios relacionados con páginas pornográficas o demás, lo cual la dañaban en su honor y en su intimidad, digamos. La Corte consideró que no existe responsabilidad de los intermediarios, que para que exista responsabilidad de los intermediarios tiene que haber habido mínimamente una notificación al intermediario para que remueva ese contenido que provoca un perjuicio, pero sin embargo hay algunas cuestiones que quedaron poco claras en esas resoluciones. La poca claridad está vinculada a cómo tiene que ser esa notificación previa que tiene que recibir el intermediario para poder tener responsabilidad si no cumple con lo que se solicita en la notificación. Si puede ser una notificación privada o necesita ser una orden judicial o administrativa y a su vez se hizo referencia a que esa notificación previa rige únicamente, o sea, rige como principio, pero en los casos en los que hay una ilicitud manifiesta debería el intermediario de alguna manera remover el contenido o bloquear el acceso con la notificación privada. Esto generó o genera un gran debate en Argentina porque se está dejando en manos de privados el bloqueo y el acceso a determinados sitios o a determinada información lo que podría estar vulnerando de alguna manera la libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta el gran valor que tiene Internet en las democracias de nuestra región como medio para poder circular información de todo tipo. Entonces, creo que los desafíos de la regulación en la región y puntualmente en Argentina están orientados a tener una regulación específica sobre responsabilidad de los intermediarios y que no se rija por los principios básicos de la responsabilidad civil, que esa regulación específica recepte los puntos de vista de la comunidad técnica fundamentalmente para que se puedan aplicar, la regulación sea aplicable y cumpla con su objetivo y que además se escuche a todos los actores involucrados en este tema para poder ser de alguna manera lo más ecuánime posible. Seguramente va a haber algunos sectores que se van a ver menos contentos que otros, pero lo importante sí es escuchar todas las voces para poder tener una regulación que sea equitativa. Entonces, entiendo que ese es el desafío, tener una regulación específica, como principio generar la no responsabilidad de los intermediarios, salvo en determinadas cuestiones concretas cuando se especifique que a través de una orden judicial o administrativa que tienen que remover un contenido o tienen que limitar el acceso o dejar de indexar determinada información y que esa orden sea clara y concisa, que no implique establecer un filtrado a través de manera genérica, porque eso puede ser un gran peligro para la libertad de expresión. Así que bueno, nada más. Gracias, Cecilia, por sus aportes. Yo le llamo a Carlos Guerrero, que es de Hiperderecho, una organización de la sociedad civil de Perú. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Probando? ¿Sí? Gracias. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Como ya explicaron, mi nombre es Carlos Guerrero, soy de la ONG Hiperderecho, ocurre que también soy del Observatorio de la Juventud. Y quisiera enfocar mi presentación y quisiera hacerla bastante breve, porque creo que lo mejor de este debate va a ser cuando se abran las preguntas, entonces voy a intentar ser un poco breve. Quiero referirme a un tema en específico dentro del tema más grande, que es la responsabilidad de intermediarios, que es el derecho al olvido, que es lo que han estado mencionando ahora y que han mencionado en paneles anteriores. En primer lugar, quiero hacer una revisión más o menos cronológica de cómo va esto. Como todos recordaremos, esto inicia más o menos en el momento en que Mario Costeja González, en España, demanda a Google para que se retire cierta información. Que aparecía de él y que seguía apareciendo a pesar de que ya habían pasado los años. Era información que a él no le gustaba, que estuviera visible al momento de introducir su nombre en el buscador. Y que por lo tanto solicitó en ese entonces a la Autoridad de Protección de Datos Personales de España que retirara. Hay que comentar con respecto a este tipo de autoridades, sobre todo en España, que ha sido un referente muy grande para Perú. Se constituyeron leyes de protección de datos personales que lo que buscaban era que los usuarios fueran empoderados y se rompiera esta suerte de desequilibrio entre ellos. Y estas empresas que cada vez iban siendo más grandes y que empezaban a colectar datos y sobre los cuales no había información sobre cómo los trataban, qué destino les daban. Y este tipo de leyes lo que buscaba era que los usuarios retomaran el control con respecto a qué se hacían con los datos personales que eran colectados al momento en que ellos hacían uso de estos servicios. Es así que, comentando nuevamente el caso de Mario Costeja, él solicita a Google que retire la información. Google no lo hace. Esto trasciende a la Autoridad de Datos Personales de España. Llega a cortes europeas. Y en la segunda instancia es donde confirman esta, o que se ha dado de llamar la doctrina del derecho al olvido, que es básicamente que los usuarios tienen derecho a accionar frente a esas empresas que tratan sus datos y ordenarles a empresas como Google que en este caso los desindexen. Y que se llegó a llamar derecho al olvido, que es un término que por las propiedades que implican lo que se hace no es tan correcto ni preciso. Luego de este caso, que es el caso paradigmático, vienen otros fallos en diferentes países de Europa. Uno que quiero mencionar es el de Francia, donde ya no solo se pide que se retire, se desindexe el contenido en el dominio de España, que es lo que ocurre en el caso de Costeja, sino que el contenido se desindexe no solo en el país al cual pertenece la persona que está realizando la queja, sino a nivel mundial. Ahora, esto es en Europa. Ha habido algunos otros casos dentro de Europa, en otros países fuera de la Unión Europea. Esta suerte de doctrina del derecho al olvido aterrizó también en Latinoamérica. Algunos casos que me gustaría comentar son lo que me parece que... La persona que me presidió comentó que es el caso de Argentina, que es esta modelo María Belén Rodríguez, que solicita lo mismo, su imagen asociada a cierta información que ella consideraba que afectaba a su honra. Demanda a Google para que pueda retirar esta información. Finalmente, la Corte lo que hace es brindar esta opción de que solamente en los casos en que el intermediario, dícese Google, tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea por acción o omisión, está obligado a responsabilizarse por el contenido que realizan terceros dentro de sus plataformas. Otro caso que quiero mencionar es un caso de México, quizás no es un caso tan conocido, es el caso de un usuario llamado Carlos Sáenz de la Peña, que solicita lo mismo dado que aparecía información relacionada a él, que le parecía que no debía estar allí, y que solicita que lo hagan, y en este caso la autoridad de México da en parte la razón con respecto a la responsabilidad de buscadores como Google de identificar esta información. En otros países de Latinoamérica como Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, tanto a nivel de legislación local como dentro de sus propias constituciones, hay artículos o desarrollos constitucionales que permiten que un usuario pueda accionar estos derechos, que en otras leyes son los derechos arco de acción, perdón, los derechos arco que son acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que tiene un tercero, y se han dado casos de solicitudes, no siempre atendidas con respecto a lo que es solicitar que se borren contenidos que se pueden encontrar en Google y que de alguna manera afectan al usuario. Hasta este momento no les he dicho nada nuevo, es algo que tiene largo registro, pero quería comentarles que finalmente esta doctrina del derecho al olvido ha llegado al Perú. Quería comentarles el caso que en la ONG Hiperderecho hemos estado investigando hace algunos meses la Autoridad de Protección de Datos Personales del Perú, que es una entidad creada en el mismo sentido en que se creó en su momento la autoridad en España, para proteger al usuario del uso y abuso de los datos personales que las compañías colectan al momento en que se hace uso de sus servicios, y en este fallo que reproduce el mismo sistema de un usuario siente que contenido que está relacionado a su nombre o alguna seña en particular lo afecta, solicita su retiro, y en este caso la autoridad en el Perú ha reconocido que Google, y es algo que no ha ocurrido en otras resoluciones, ni siquiera en España, y tampoco dentro de Latinoamérica, ha reconocido que Google como buscador, así como los que realizan iguales actividades, son responsables por el mero hecho de que los datos que se tratan son de peruanos en este caso, por lo que le da competencia, y así mismo equipara el uso de los scrapers, que son las tecnologías que permiten que se indexe todo el contenido. Basta ello para poder demostrar que efectivamente Google tiene una responsabilidad, dado que maneja los datos personales de estas personas, y por lo tanto debe responder por el mal uso. Al respecto, esto debo comentar que se encuentra a nivel de la Autoridad de Protección de Autos Personales, que es un ente administrativo del Ministerio de Justicia, esto está pendiente de verse en sede judicial, por lo tanto no es la última etapa para poder resolver este tema de si el derecho al olvido se va a aplicar o no en el Perú, dado que todavía queda distinstancia. Sin embargo, y quizás con esto termino, un poco para polemizar con algo que dijo el señor Alejandro Pizanti en el anterior módulo, el de enfocar el derecho al olvido, no desde la protección de datos y la privacidad, sino desde la memoria. En mi opinión, y esto no es algo, no es una postura oficial de la organización a la que represento, es que hay un problema con respecto a enfocarlo de ese punto de vista y no el de la privacidad. En el caso de la privacidad, basta con identificar elementos como datos personales y saber en qué casos y en qué no estos deben ser protegidos, dado que cualquier discurso, cualquier expresión y contenidos en internet no necesariamente están protegidos. Es más fácil hacerlo por ese lado que hacerlo por el lado de la memoria, porque viniendo de un país que pasó por un conflicto armado interno, tuvimos una comisión de la verdad y por lo tanto no existen verdades oficiales. Y dentro de las discusiones con respecto a qué discursos deben ser los admitidos y cuáles no, hubo mucho problema para ponerse de acuerdo porque, como lo vuelvo a decir, no existen verdades oficiales. Me gustaría acabar allí y dejar al siguiente panelista para que podamos retomar la conversación. Gracias, Carlos. Llamo a Carlos Guejero, desculpa, Carlos Humberto. de Colombia, de CIGC, para que nos brinde con sus aportes. Bien, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se oye? Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. El segundo día y el salón está lleno. Es una buena señal. Yo quiero empezar preguntándoles, pedirles que levanten la mano quienes antes de que iniciara esta sesión, ¿sabían de qué se trataba el tema? De los intermediarios de Internet. Tenemos que levantar la mano. Bien. Y quisiera que hasta este momento me cuenten quiénes de ustedes, con las intervenciones tan importantes como se han tenido hasta este momento, ya tienen claro, que si no lo tenían, el tema de los intermediarios en Internet. Yo creería que todos los que alzaron la mano antes, más unos cuantos más deberían poder alzar la mano. En todo caso, quienes no, pues no sé si alcancemos a hacer este ejercicio nuevamente al final y todos podamos levantar la mano para que por lo menos nos pasemos con la idea del tema. Bueno, cuando ustedes miran el título de esta sesión, es un poco asusta, un poco, diría yo. Pero, no sé, de pronto para agregar valor a lo que ya se ha dicho hasta el momento, quisiera hacer una referencia breve al ecosistema digital. Sabemos que es el ecosistema digital, estamos familiarizados con el término, digamos que hay muchos análisis económicos relacionados con el tema y, pues si alguno de ustedes está tomando nota y quiere revisar bibliografía al respecto, el año pasado, en el 2015, un estudio importante de un economista muy conocido en América Latina, se llama Raúl Katz. El estudio se llama El ecosistema y la economía digital en América Latina. Y allí hay una figura que muestra la cadena de valor del ecosistema digital. Digamos, lo refiero porque es un estudio relativamente actualizado y permite ver en cuáles eslabones de esa cadena, en qué ámbitos pueden estarse moviendo lo que, digamos, estamos entendiendo como intermediarios de Internet. Entonces, si alguno de ustedes está tomando nota y quiere darle una revisa, yo creo que puede ser interesante. La conclusión, en todo caso, sería que en múltiples niveles de la cadena de valor, en varios eslabones, encontramos agentes que pueden ser considerados como intermediarios de Internet, es en el marco de lo que estamos charlando hoy. Eso, digamos que, espero que con eso agregue algo adicional a lo que ya se ha dicho, por una parte. Bueno, y les quisiera comentar tres cosas rápidamente respecto a este tema. Uno, desde la regulación que puede haber expedido el regulador de Colombia en el ámbito de las TIC. Otro, digamos, las responsabilidades e injerencias que tienen otras agencias del gobierno colombiano en el tema de intermediarios de Internet, donde habrá que aclarar que no necesariamente es un tema directamente asociado con las TIC. Y el tercero tiene que ver ya con algo que se ha venido tratando a lo largo del día, que es sopesar diferentes derechos. Entonces, lo primero es decir que en el marco de las normas que han sido expedidas de neutralidad de la red, no hay ninguna que se refiera de manera explícita al término intermediario de Internet. Como les comenté ayer en la sesión que tuvimos, las reglas de neutralidad son claras, son generalmente abiertas y no hay algún tipo de restricción para la gestión de tráfico, para el curso de tráfico. La única restricción que puede haber a nivel legal son temas asociados a pornografía infantil. Desde el ámbito de las TIC, eso es una cosa. Segundo, desde el punto de vista de derechos de autor, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia es la entidad cabeza de política del sector que está tratando las obligaciones que se desprendieron del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, donde particularmente se dice que se tienen que establecer normas relacionadas a la protección de los derechos de autor, eso en el marco, digamos, de proteger la innovación y ese tipo de temas que tal vez ustedes conocen. Entonces, para comentarles un caso específico porque, digamos, una de las preguntas disparadoras era comentar casos que han sucedido en Colombia donde se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el año 2011 hubo un intento, un proyecto de ley que fue comúnmente conocido como la Ley Lleras, esto porque la promovió el doctor Vargas Lleras, que en ese momento estaba vinculado al Gobierno Nacional, actualmente es el Vicepresidente de la República, se conoció como Ley Lleras y lo que trataba era de establecer las condiciones que se iban a dar a nivel nacional relacionadas con el compromiso adquirido en el Tratado de Libre Comercio. Eso, respecto de derechos de autor, en este momento no hay una ley que esté vigente relacionada con la materia. Digamos que han habido diferentes discusiones bien o mal entre el Gobierno y algunos interesados sobre todo de parte de la sociedad civil. Ahorita pues de pronto les voy a volver a tocar este tema porque una de las preguntas también tiene que ver con cómo se podría hacer mejor y de pronto desde la sociedad civil sobre todo se siente que no necesariamente se ha hecho bien el trabajo hasta ahora. el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo dentro de su agenda debe tener digamos dar cumplimiento a esta obligación que se desprende del Tratado de Libre Comercio y la idea es que en el marco de esas actividades que tenga que desarrollar el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo tres minutos tendrá que seguir discutiendo este tema. Lo otro que les quiero comentar es el año pasado hubo una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia relacionada con estos temas de intermediarios en Internet la sentencia C.277 del 2015 si alguno de ustedes la quiere revisar. El caso es una persona una mujer de una ciudad que se llama Cali en el año 2000 estuvo vinculada a un proceso de trata de personas y en el año 2008 ese proceso prescribió y la persona no quedó con algún tipo de pena relacionada con ese tema. Ella solicitó al diario El Tiempo es un periódico de Colombia digamos muy consultado de los más consultados en el país que retirara una noticia que hacía referencia a esta situación buscando proteger el derecho al buen nombre y a la honra y eso pasó por una decisión de un tribunal administrativo donde le ordenó al periódico El Tiempo remover el contenido y después la sentencia de la Corte Constitucional rectificó el tema y lo que le ordenó El Tiempo fue no retirar el contenido sino actualizarlo porque si bien digamos lo que dijo sopesándolo también con el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa lo que si bien en su momento en el año 2000 la noticia pudo estar ajustada a la realidad esa realidad pudo cambiar entonces lo que le ordenó al periódico El Tiempo fue actualizar el contenido y al periódico El Tiempo como el responsable del contenido le ordenó hacer uso de herramientas que permitieran que cuando se hiciera la búsqueda de este tema no fuera encontrado tan fácilmente digamos no saliera dentro de los primeros resultados entonces importante de pronto resaltar de esta sentencia de la corte constitucional que se tuvo la oportunidad de que múltiples agentes de la sociedad civil y en este caso también digamos se vinculó a Google como intermediario de internet en el marco de lo que estamos hablando para que ilustraran a los magistrados de la corte con sus puntos de vista y los magistrados de la corte pudieran decidir entonces si bien digamos se dio una instancia un poco tardía pues lo interesante de resaltar aquí es que varias personas pudieron expresar su opinión respecto de este tema y de pronto para terminar lo que habría que decir es que una de las preguntas tiene que ver con cómo podemos hacer mejor las cosas podríamos hacer mejor las cosas generando espacios de participación de múltiples partes interesadas en los diferentes temas para establecer las reglas que apliquen a este y cualquier otro tema que incida en la realidad de la ciudad yo creo que nos cerrarían muchas gracias 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 Carlos por sus planteamientos por último llamo al señor Marcelo Leonardo representante del sector privado es de Google Brasil gracias me escuchan voy a pedir desculpas falarei devagar porém en portugués porque no ousaría castigá-los como el portuño ok yo que agradezco gente do que estamos falando aquí a quem aos que no levantaram as mãos cuando fue questionado aquí estamos aquí preguntando si Twitter es responsable pelos tweets que los usuarios publican estamos preguntando si YouTube es responsable pelos vídeos divulgados en YouTube estamos preguntando si Facebook es responsable pelos posts que son publicados en Facebook y este tipo de cosas no estamos hablando aquí de que un portal publica a él mismo entonces su portal favorito de su país aquí obviamente tiene las sus noticias su contenido que tiene un control editorial y eso tiene el mismo sistema de responsabilidad que un jornal una revista cualquier otro periódico de una manera general entonces estamos hablando aquí de responsabilidad de plataformas que son vistos como intermediarios y que al hacer eso permitan que los usuarios publiquen contenidos y al publicar contenidos si deben o no deben ser responsabilizados entonces es de eso que estamos hablando aquí para dejar esto claro por trabajar en Google y especificamente en Google en Brasil yo creo que es importante traer un poco de esta experiencia brasileira porque el escenario del Brasil pré marco civil de internet es muy similar a todo que es visto hoy en América Latina de una manera y lo que quiero decir con eso la jurisprudencia brasileira los casos judiciais que fueron apareciendo en Brasil seguiran más o menos la misma lógica que a gente consegue observar hoy en América Latina los primeros casos que trataban de responsabilidad de los intermediarios decían lo siguiente que es una plataforma permitió que usuarios utilizas la plataforma para publicar contenidos contenidos esos que violaron el derecho de alguien entonces usted tiene responsabilidad objetiva por ese contenido considerada responsabilidad por el riesgo de la actividad el simple hecho de ofrecer a plataforma era visto como un riesgo y que trae la responsabilidad de ese intermediario eso duró en Brasil algunos años hasta que hubo un caso muy interesante de un cybercafé en que una persona cualquier usó la conexión existente en aquel cybercafé para mandar un e-mail ofensivo violando el derecho de otra persona y un tribunal en Brasil dice básicamente que el cybercafé era responsable objetivamente por el hecho de la conexión ter sido utilizada utilizando el siguiente argumento tribunal el mero hecho de ofrecer una conexión pública a internet ya sería una actividad de riesgo que traría responsabilidad a esa actividad ahí la pregunta que yo hago es quien gustaría de abrir un cybercafé no brasil sabiendo que el precedente judicial era ese nadie a lo que los tribunales brasileños comenzaron a hacer comenzaron a olhar para el sistema europeo y adotaron un sistema de responsabilidad subjetiva de responsabilidad subjetiva derivada de que da omisión en agir al ser avisado al ser notificado de que un determinado conteúdo violaba o direito de alguien y ahí a jurisprudencia pasó a entender el siguiente se avisaba google facebook arro cualquier una de esas plataformas de que un determinado contenido violaba el derecho de su cliente como advogado o seu y esa plataforma dejase de agir para remover rapidamente ese contenido esa plataforma podría ser responsabilizada qual era o problema com ese standard por exemplo no entanto o fato de que a jurisprudencia dizia que o mero aviso da suposta vítima já era suficiente para determinar a remoção a retirada do conteúdo e a responsabilidade da plataforma qual era o incentivo natural da maioria das plataformas então recebia um aviso não discutia a questão e retirava imediatamente o conteúdo o que tem seríssimas implicações para a liberdade de expressão afinal de contas o que acabava acontecendo é que uma notificação privada tinha o mesmo efeito de uma medida liminar as empresas tiravam isso diretamente as empresas que não tiravam isso diretamente levavam a questão a justiça se deparavam com decisões em que o seguinte fenômeno ocorria dizia para o tribunal tribunal eu não tirei o conteúdo porque não houve uma análise judicial que diga isto deve ser removido isto de fato é ilegal e o tribunal dizia ok agora que a vítima trouxe isso a juízo eu concordo que esse conteúdo deve sim ser removido porém como a vítima já havia lhe avisado lá atrás antes de entrar com a ação judicial você é responsável da mesma forma então não resolvia o problema de maneira nenhuma e aí o marco civil da internet veio a legislação brasileira que todos aqui já ouviram incontáveis vezes e trouxe de fato uma nova regra a respeito disso dizendo basicamente o que que o provedor a plataforma o intermediário de uma maneira geral só é obrigado só pode ser forçado a remover um conteúdo se houver de fato uma ordem judicial que tenha feito essa análise essa preponderância entre direitos e diga isso de fato merece ser removido há exceções não poderia deixar de haver os casos mais clássicos são tanto a pornografia infantil quanto os casos de revenge porn esses cenários que estão previstos na legislação e outros pequenos detalhes mas em linhas gerais o marco civil da internet então alterou a jurisprudência brasileira passando a exigir como regra geral essa ordem judicial e vocês podem se perguntar e houve efeitos práticos melhorou a vida dos usuários melhorou a liberdade de expressão no Brasil e eu diria que sim por três motivos primeiro porque foram criados vários mecanismos e várias entidades da sociedade civil estão monitorando a aplicação prática do marco civil da internet uma delas e aqui a nossa moderadora do artigo 19 inclusive que tem um projeto nesse sentido há também um site muito interessante que eu convido vocês a conhecer chamado Observatório do Marco Civil ele publica decisões judiciais brasileiras que aplicaram o Marco Civil e permite comentários críticos a respeito da qualidade dessa decisão judicial é algo bastante interessante e todo o sistema de startups no Brasil as novas empresas que estão aparecendo no mercado brasileiro elas têm como base essa diretriz do Marco Civil da internet só que eu não poderia deixar de registrar que essa influência do Marco Civil da internet não surgiu por acaso o comitê gestor da internet no Brasil já defendia no seu decálogo o famoso decálogo do CGI no princípio número 7 basicamente essa lógica de que a responsabilidade dos intermediários não deve existir responsabilidade deve existir em quem publica ou deixa de publicar ou se omite nessa atuação em relação ao conteúdo de uma maneira geral por fim só queria alertar para quem tiver um interesse mais específico em pesquisa sobre esse tema há um paper muito interessante de um professor americano chamado Anupan Chander que ele publicou um texto chamado How Law Made Silicon Valley a ideia por trás desse paper é demonstrar que como os Estados Unidos criaram essas salvaguardas de responsabilidade para os intermediários ainda em 1996 esse foi de acordo com o autor um fator preponderante para que a economia digital nos Estados Unidos tivesse tido a explosão que teve que todos nós conhecemos até hoje então é um paper bastante interessante para quem aí achar o tema digno aí de pesquisa era isso vamos aí as perguntas muitas graças graças a todos graças Marcel então lhes invito a fazer comentários ou perguntas vamos fazer bloco de três intervenções e lhe passo a palavra aos panelistas por favor Camila este sim funciona se quer estar vendo este aqui ou se não já começo olá graças bom boa tarde peço desculpas que eu vou falar em português também que me sinto mais cômoda meu nome é Jamila Venturini eu trabalho no centro de tecnologia e sociedade da FGV Direito Rio e eu queria tratar um pouco acho que a mesa tratou muito bem de um aspecto relacionado a responsabilidade dos intermediários eu queria trazer talvez um outro aspecto para a gente discutir nesse painel com vocês talvez uma preocupação que me parece crescente que veio muito do painel anterior é com não só a não responsabilidade dos intermediários que foi por muitos anos uma discussão sobre liberdade de expressão mas também como os intermediários da internet de acordo com os princípios Hugg eles tem também o dever de proteger e promover os direitos humanos online a gente fez um projeto no CTS de análise dos termos de uso de 50 plataformas online que foi mencionado hoje de manhã e uma das coisas que a gente observa é uma ausência de compromisso muitas vezes por parte desses intermediários em relação a garantia da liberdade de expressão e da privacidade o que eu quero dizer de 50 plataformas que a gente analisou nessa pesquisa a maioria delas não se compromete nem a notificar os usuários sobre retirada de conteúdos ou sobre inclusive a remoção das suas contas então me parece que isso seria talvez um pouco complicado do ponto de vista da proteção dos direitos dos usuários e como que a gente garante um equilíbrio entre a necessidade de inovação e de garantir que novos atores possam entrar nesse espaço e ao mesmo tempo que esses agentes que estão cada vez mais concentrados e mais poderosos e com cada vez mais usuários por exemplo principalmente no caso das redes sociais como fazer com que eles garantam também a proteção desses direitos no ambiente online uma coisa que eu fico pensando é se isso se essa relação está equilibrada considerando que esses termos eles são determinados de forma unilateral geralmente sem contar o papel do próprio código e do próprio algoritmo na regulação dos direitos de expressão dentro dessas plataformas queria talvez que a mesa comentasse um pouco sobre isso obrigado eu acho que 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 a responsabilidade intermediária se tem que revisar por caso porque por exemplo estes vários exemplos de gente que lhe pedem a google que desindexen informação eu tenho uma muito mala notícia eu uso DocDocGo então se não encontro por google encontro por DocDocGo ou qualquer outro search engine que seja talvez não tão bem conhecido mas se não 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 de youtube que teve que idear mecanismos automatizados para poder escanear conteúdo que fueran potencialmente a dañar os direitos de propriedade intelectual como passou por aí em 2009 que já se começaram a implementar esses serviços e se acabaram todos os youtube que havia em youtube então o que quero dizer é que a vezes o interminario se tem uma responsabilidade mas muitas vezes o que tem que lidiar é com a fonte mesma há algo que eu digo muito em foros de internet eu uso como chiste mas é é certo uma vez em internet sempre em internet se neste momento eu me caigo ou me ataca uma ardilla por entre piernas é muito probable que alguém vai gravar vai poner youtube e se eu pido que desindexen alguém vai respaldar e vai volver a subir então de novo o que tem que lidiar é basicamente com a fonte porque muitas vezes o intermediário tem responsabilidade limitada ou seja não pode controlar todo o conteúdo todo o tempo e isso é muito frecuente em youtube que alguém suba um vídeo e depois o quitan 20 contas que respaldaron o conteúdo e o devolvieron a subir e nada máis invierten o conteúdo para que seja mais difícil escanearlo e poder remover então basicamente o que quero dizer é a fonte é o responsável o intermediário tem o responsável de limitar graças se escuta se escuta Gonzalo Navarro da Asociación Latinoamericana Internet escutando a última intervenção me gostaria de dizer que precisamente porque é a natureza Internet é porque ocorrem estas coisas e vão seguir subindo conteúdo e os conteúdos vão aparecer em diferentes plataformas não importa o que por tanto o tema da responsabilidade intermediária tem que abordar desde o ponto de vista dos principios vale é se é que temos visto princípios de carácter técnico e também de carácter jurídico nas intervenções dos panelistas um primeiro princípio que jurídicamente arranca dentro da tradição latinoamericana de como é a responsabilidade por actos de terceiro é que os intermediários não são responsáveis por os actos de terceiro necessariamente e isso é um elemento que tem que ter em consideração quando planteamos a discussão sobre este tema em Internet O segundo tema é que técnicamente os dados que qualquer informação que circula na red não deixam de ser dados são dados que se transferen de plataforma a plataforma de usuário usário e, nesse sentido, esses dados também são opinião dos usuários vale dizer, desde um ponto de vista dos direitos fundamentais tem que ter cuidado no ângulo de como se ataca o tema da regulação de Internet e dos intermediários desde um ponto de vista de direitos fundamentais sendo expressão e opinião de usuários podem ser opiniões correctas ou incorrectas mas finalmente são opiniões o terceiro ponto é que aqui na região com todas as excepções que é o caso de Chile e de Brasil existe uma deuda histórica respecto ao tema da regulação dos intermediários do Internet no caso de Chile não porque ao governo de Chile se lhe ocorrido senão que depois de que se implementou a DMCA a Digital Millennium Copyright Act em Estados Unidos Chile foi o primeiro país do mundo que negocia um tratado de livre comercio com Estados Unidos e dentro do capítulo de propriedade intelectual venia uma norma contenida que deu origem ao tema da responsabilidade do intermediário da lei de Chile e que se referia a propriedade intelectual partiu sobre o capítulo da implementação que se fez em Chile partiu no capítulo de propriedade intelectual pero finalmente se fez uma interpretação extensiva respecto da responsabilidade do intermediário no caso de Brasil Marcel contou qual era o itinerário de por que se chegou a ter uma legislação agora há exemplos por exemplo Cecília disse que na Argentina se está tratando o tema e existem claro alguns projetos de lei que estão no Congresso e atualmente a comissão que está revisando a lei de comunicación convergente apresentou 17 principios e um dos quais trata muito mal e muito confusamente o tema da responsabilidade do intermediário porque o faz através de uma lei de comunicación que é bastante sectorial enfocada na internet como comunicación como serviço e não como plataforma e ao mesmo tempo perde de vista que este é um elemento e um concepto que vai muito mais além do tema da propriedade intelectual vai muito mais além do tema das comunicación mas que tem que ser tratado de uma maneira global e contextual essas são algumas mais que uma pergunta algumas sugerências de como seguir discutindo o parque graças graças vou passar a palavra aos panelistas que querem fazer comentários eu pedo que o façam brevemente dois minutos por favor quem gostaria comentar respecto de algumas de as intervenções se fez mencione a falta de compromisso de os intermediários em tratar de resguardar os direitos humanos em linha e um pouco a a impossibilidade que têm a vezes os intermediários de fazer uma espécie de controle de que é o que o que os contos quais são os contenidos a que remitem ou alojam ou indexam me parece que poner em cabeça dos intermediários a responsabilidade de fazer isso é um erro ou seja não são os intermediários que têm que facilitar o exercício dos direitos humanos em linha senão é o Estado por um lado e todos nós como usuários de internet por outro comprometernos a isso como dizia a pessoa que intervino de Chile todo o que está en internet todo o conteúdo que está en internet é a expressão de uma pessoa qualquer seja sua natureza física ou jurídica mas em última instância sempre é uma pessoa que está dizendo algo ou ponendo um conteúdo em linha então pretender que os intermediários podam ter o rol de um juiz e determinar se isso pode estar ou não na rede ou pode ser ou não acessível para todos seria darles uma facultade que me parece que não se as a sociedade como para que o podam fazer para isso existem no Estado diferentes poderes que têm que garantizar o exercício dos direitos humanos e que têm que garantizar entre eles a liberdade de expressão e a defesa dos direitos de cada cidadão e a a menção que se fez sobre a comissão que está revisando ou que está tratando de atualizar uma lei de comunicação convergente na Argentina é verdade que existem uma série de princípios que foram publicados eu entendo que entre esses princípios está o princípio de responsabilidade dos intermediários como mencionou em minha intervenção em princípio os intermediários não são responsáveis a menos que exista uma notificação previa de que têm que cumprir com uma obrigação que estabelezca um tribunal essa é a minha interpretação de os princípios que por outro lado são princípios generales que o que vão fazer é guiar ao legislador quando tem que emitir o ordenamento jurídico referido a as comunicações convergente e quizás seja uma questão para plantear o que não deveria falar de responsabilidade dos intermediários em uma lei de comunicação se pode tocar aí o tema mas também pode fazer uma regulação específica em termos de responsabilidade que me parece que corresponde se quer dizer primeiro Carlos aqui em perdereço eu coincido contigo na ideia de não buscar a creação de uma verdade oficial tengamos presente como nos pediu de Williams hace rato a Orwell tanto na perversão do lenguagem como na manipulação da história o que creo que necessita um cambio de ângulo é que me parece que muitas vezes se usan esses argumentos de direito ao olvido se acude de uma maneira a os direitos arco porque já estavam aí como você mencionou de uma maneira torcida de uma maneira que busca uma herramienta nesta de uma direitos arco que estão estabelecidos e a creação do olvido do listado para resolver um problema que não é estrictamente um problema de dados personales solicitante em muitos de casos o que está buscando resolver um problema de reputação ou de prestigio ou de credibilidade ou de honor e está utilizando uma herramienta que é para outra coisa que é para protección de datos personales esa é a visión de que tratemos desde o punto de publicidade em vez de privacidade e a lo mejor tampoco encontramos uma solução aí pero abrir esos ángulos de análise e usar ese lente pode que nos dê uma herramienta melhor e ademais mais adaptada a América Latina e outro punto agora sim não quisiera deixar de lado outro tema que é fundamental na responsabilidade dos intermediários não vai producir de inmediato uma variación de o que hemos dito aqui em cuanto a indemnização e demás pero muitos de os temas que estamos tratando que hacen que exista o gobernanza de internet vienen de que internet se ha vuelto cada vez más importante y repito a muchos de los que se dieron en el uso de la palabra durante los últimos dos días se ha vuelto una extensión o se ha vuelto la esfera pública en el sentido de Habermas en el sentido que cito con mucho cuidado también en el sentido de el lugar donde la sociedad completa se puede reunir un espacio neutral accesible igualmente para todos en el cual esperamos que el debate y la discusión abierto de los asuntos públicos nos dé y ahora globales además nos ayude a producir soluciones y avances en nuestra sociedad toda esta esfera pública está basada está sustentada en propiedad privada toda esta esfera pública es información que se transmite por fibras ópticas cables submarinos ondas electromagnéticas que están concesionadas o son propiedades particulares tenemos servidores centros de datos centros de cómputo de muy alto nivel la nube las interfaces como las mencionadas google amazon yahoo facebook twitter todo es propiedad privada nuestro meeting nuestra discusión pública no ocurre en la plaza mayor de la ciudad no ocurre en el kiosco del parque sino que ocurre en el centro comercial la ley no es nada más la constitución de la república o la ley que impere en cada país sino también son los términos de uso es el reglamento interior del hotel el que dice que no puede haber más de cinco personas en una habitación entonces esos términos de uso están limitando el uso de la esfera pública y esta es una responsabilidad de los intermediarios que hasta ahora ha operado de manera benigna ha operado sin fragmentación importante por las leyes nacionales pero que puede verse sacudida en la que tenemos que estar preparados para este enfoque multi-stakeholder para que esa responsabilidad no sea torcida no sea reclamada con manipulaciones muy específicas ¿le gustaría comentar? no, no que no voy más hola buenas tardes Lía Hernández de Panamá mi comentario pregunta es con relación al tema del derecho al olvido creo que cada quien debe ser responsable de lo que sube internet y es una labor de concientización de prevenir para no lamentar como el caso de todos aquellos que le solicitan a Google que se desindexe información como correctamente se debe llamar ya que la mayoría de los países latinoamericanos que no cuentan con la regulación de protección de datos suelen llamarlo borrar información castelar información y da la casualidad que aquellos países en los cuales ya hay una autoridad o ya se han presentado casos como Perú o Argentina de pedir a Google que se desindexe información tienen una regulación de protección de datos ¿por qué lo digo? lo digo por el caso de Panamá que estamos casualmente en una consulta abierta de un anteproyecto de ley de protección de datos y unas tres semanas después de salir el anteproyecto un diputado se le ocurre la grandiosa idea de lanzar un anteproyecto de una ley de según él derecho al olvido con cero conocimiento de lo que es el derecho al olvido en realidad o sea es desindexar no así cancelar o borrar porque al final va a permanecer en otros buscadores como dijo el compañero de Costa Rica entonces mi pregunta más bien es impresión de los panelistas de que si consideran que este desconocimiento del tema del derecho al olvido también puede ser producto de aquellos países en los cuales no han regulado sobre el tema de protección de datos o sea es algo que también puede ocurrir actualmente en países en los que hay una ley y una autoridad competente y cómo creen ustedes el futuro del derecho al olvido porque yo tengo una posición muy eclética en cuanto al derecho al olvido y considero que hay cosas que pueden ser desindexadas por algunas otras no entonces me gustaría saber su posición al respecto ya acabé mi nombre es Luis Arate de Solvo de Costa Rica mi pregunta viene sobre aquellos sitios o servicios intermediarios que sirven para posicionar material con derecho de autor son estos sitios culpables entonces y cómo hacemos para para proteger esos sitios cerrarlos o si tiene sentido detenerlos buenas tardes Pilar Sáenz de Fundación Carisma en Colombia creo que es ingenuo decir que los intermediarios no tengan ninguna responsabilidad cuando como ya lo dijo Alejandro en algún momento los términos y condiciones terminan siendo un condicionante de cómo tenemos que comportarnos en determinadas plataformas y eso es claro que se cambian los términos y condiciones para fin que se le dé la información a los usuarios para mí ya es todo un problema con los intermediarios y eso es algo que está pasando de forma sistemática también que no se entiendan los términos y condiciones de muchos de los servicios y de las plataformas que cotidianamente estamos utilizando más allá de eso creo que hay una ausencia de mecanismos que garanticen transparencia sobre saber qué están haciendo los intermediarios ahí en el caso de Google ha avanzado Twitter también lo tiene Facebook también lo tiene pero no son suficientemente precisos con alguna información que se debería poder tener a la mano para saber realmente en qué casos se están interviniendo y de qué forma los intermediarios porque si lo hacen particularmente también quisiera saber qué piensan sobre las asimetrías que generan mecanismos de remoción de contenidos como los que están incluidos dentro de la DMCA donde todo el carácter tanto probatorio se le pasa al usuario con una forma que es la contranotificación donde ya se ha retirado el contenido en línea si ese contenido era infractor está bien pero si ese contenido no era infractor es el usuario el que tiene que hacer toda la carga de decir era con una excepción está dentro de Fair Use acepto que usted me pueda demandar en Estados Unidos cuando puede ser un usuario en nuestro caso en Colombia que no tiene ni idea de inglés esa notificación siempre le llega en inglés ese tipo de cosas esas asimetrías que se presentan si tienen alguna idea de cómo manejarlas en otro tipo de modalidad gracias pregunta como resolver esas asimetrías cuando los Estados Unidos crearon en 1998 Digital Millennium Copyright Act de 1998 estableceram un sistema diferente en términos de responsabilidad de los intermediarios que decía básicamente lo siguiente si la plataforma si el intermediario recibe un aviso una notificación de violación de derecho autoral se la notificación se la notificación se la notificación esté en orden lo que significa la notificación estar en orden se la notificación se la notificación se la notificación que fue violada quien es el titular de esa obra la persona se la notificación la un documento de buena fe diciendo que de fato representa aquel titular de derechos o sea si esa notificación es válida esa la plataforma que el intermediario es obligado si a remover aquel contenido si no lo se la puede ser responsabilizado entonces la lógica que tiene es diferente de ese otro modelo como por ejemplo hay en Brasil y en otros lugares del mundo que están debatiendo que se exige a orden judicial antes y mucha gente questiona entonces por que eso derecho autoral merece una protección mayor que los derechos a personalidad por ejemplo y la respuesta es negativa lo que costuma acontecer en la práctica es que la manera de provar que el contenido es ilícito tende a ser más simple en determinadas circunstancias y más complicada en otras y cuando eso es más complicado tende-se a exigir la orden judicial de hecho dar algunos ejemplos nadie en esa consciencia y de que los advogados tengamos ahí argumentos para casi todo diría en esa consciencia de que sería defensable revenge porn o pornografía infantil en nombre de la libertad de expresión eso no hace sentido y entonces la remoción de eso es facilitada porque no existe mucho un contraponto a eso en derecho autoral puede existir contrapontos pero es razoavelmente más simple para el titular de un derecho autoral decir este video fue publicado sin autorización está aquí a prueba de que yo soy titular de ese material exijo esa remoción estoy diciendo que esto no puede ser abusado que es otro argumento otra pregunta pero eso puede acontecer ya en casos de calúnia injúria y difama nos tenemos un cenario en que muchas veces no judiciario concorda entre si si que el contenido violó no violó son comunes principalmente en brasil decisión de primera instancia diciendo eso sí difamatório eso es injurioso y el tribunal reverte modifica decisión etc etc entonces estas nuances son importantes de entender y ahí en relación a simetría que fue la pregunta que la colega mencionó como lidar con eso cuando DMCA ese sistema de notificación y retirada fue creado no se pensó mucho nisto esa que es la verdad lo que se pensó basicamente era que las plataformas deberían agir para remover rapidamente el contenido y que el bónus de defender aquele contenido no sería da plataforma sería do usuario al argumentar o seguinte eso es en fair use en el caso de derecho americano eso es un uso legítimo un uso que es justificado por algún motivo y como la colega colocó eso deja el usuario en una situación muy delicada quien es que va a querer obviamente se manifestar tanto es que a gente cuando tenemos youtube por ejemplo observa lo que que la mayoría de los que que acontece en la mayoría de los casos usuario prefere no hacer uso del sistema de contra notificación y si cala tiene su contenido removido o entonces que es más obvio el sobe nuevamente el contenido pero en otra plataforma no en la en la remove el contenido originalmente entonces no 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 hay una respuesta concreta es algo que podemos usar este espacio de discusión para debater y después yo falo en derecho al esquecimiento, derecho al ouvido, para no sobrecarregar. Era eso. ¿Alguien quiere comentar? Hola. He intentado contestar varias preguntas que he escuchado, muchas muy interesantes. Básicamente son dos ideas. Voy a hacer breve. En tanto responsabilidad intermediario, creemos que la desindexación, sin querer llamarla mala o buena, es ineficiente, por dos motivos. Una, porque si lo que busca el usuario es remover el contenido y que se elimine, eso no es la desindexación. La desindexación lo que hace es que sea más difícil acceder al contenido. Y por otro lado, abre la puerta al abuso de este llamado derecho al olvido, porque permite que información que puede revestirse dentro de interés público sea removido por el intermediario, no a través del Poder Judicial, no a través de una instancia en donde se va a ponderar si es que efectivamente merece o no ser retirado ese contenido, sino a ser hecho por el intermediario, que obviamente tiene un interés en no ser penalizado por eso. La segunda idea es que me parece muy interesante que en cada espacio multi-stakeholder en el que me he encontrado, este tema se debate mucho, sin embargo, todas las soluciones que se le han dado al derecho al olvido han pasado siempre por resoluciones judiciales en los países en donde se ha decidido aplicar el derecho al olvido, o regulaciones estatales que con insuficiente conocimiento del tema han pretendido regular sobre eso. Creo que una solución pasa por conversar estos temas y que se hayan soluciones dentro de los espacios multi-stakeholder con respecto al tema de la defensa de los derechos en este tipo de plataformas. ¿Qué les gustaría comentar? Entonces, tenemos como que ocho minutos, entonces pido que hagan sus intervenciones muy rápidas, como 30 segundos, un minuto, lo hagan todos, y pasamos para las consideraciones finales de los panelistas, ¿sí? Gracias. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Verónica Arroyo, de Perú, de... Bueno, ya. Ah, sí. Qué ingeniarse. Bueno, del Observatorio de la Juventud. Los he escuchado bastante, bueno, atentamente, y veo que todo lo que se está hablando vea el intermediario y también vea el usuario. Pero mi pregunta es que posiblemente hay una arista adicional que no sé si la estamos considerando, pero la pensé. Es la arista entre el intermediario y otras páginas web y otros servicios que se dan. Y un caso que se me viene a la mente es el caso de, que, bueno, que se discutió el algoritmo de Google hace poco, el 2015, tanto por un lado por la Unión Europea y la Antitrust Commission, y por otro lado Estados Unidos, y ahorita están en opiniones completamente diferentes. ¿Cuál era el tema de discusión? Era que posiblemente Google estaba usando la manera como hacen las preferencias de los resultados para favorecer a sus propios servicios. Y por un lado decían, esto no tiene ningún problema, mientras que la Unión Europea todavía está analizando si esto genera alguna implicancia. Entonces, yo quisiera saber su opinión sobre este tipo de intermediarios que realmente son importantes para la vida diaria de nosotros, pero que también son trascendentes para el desarrollo de otros servicios, de otras páginas web, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Carlos Afonso, de Instituto de Tecnología y Sociedad de Río. Dos preguntitas muy rápidas, pero en portugués. Si me recordo del caso del tiempo en Colombia, una de las determinaciones judiciais sería que el jornal buscase meios para que la materia jornalística, la reportación, no sea encontrada por los buscadores del Google, lo que es un caso tanto quanto diferente, porque no es una acción que tiene el Google como principal alvo, pero sí, el jornal, y que comanda el jornal a arrumar una forma de no ser encontrado en el Google. Los panelistas conocen algún otro caso semelhante en que esta medida fue colocada? Y una segunda pregunta, muy rápida, en el caso del Google como consecuencia del caso Google España, existió la discusión, especialmente en la Francia, sobre el derecho al esquecimiento ser aplicado de forma global y no apenas en el país en el que proviene la orden judicial. Y me gustaría saber la opinión de los panelistas sobre cómo implementar el derecho al esquecimiento nacional, globalmente, regionalmente. Gracias, Carlos. Nicole Llanes de la Fundación Acceso. Un poco decirles es que no respondieron la pregunta de Yamila y a mí me interesa mucho saber por qué no me notifican los servicios o los intermediarios cuando se espía la información que tengo y más si soy una activista de derechos humanos. No hay notificaciones y no solo de los intermediarios, ahora lo vemos en las telefonías, lo vemos en las compañías de cable, lo vemos en el internet, en la correspondencia, en los mensajes de texto, en el correo electrónico, en todos los ámbitos que incluyen tecnología. No estamos siendo notificadas al respecto. Se están violentando nuestros derechos ahí. Creo que la mayoría de la gente joven en realidad se está preguntando queremos servicios de calidad pero no queremos el producto. Es decir, no queremos servicios que vendan nuestra información. Queremos que cifren también la metadata. ¿Qué pasa con eso? Queremos servicios incluso que entre los términos y condiciones nos aseguren nuestra privacidad y nuestra libertad. ¿Por qué no se escuchan desde el panel alternativas que desde la sociedad civil promuevan estos tipos de servicios independientes que promuevan las libertades de los usuarios, por ejemplo, en los términos y condiciones y también en las libertades? ¿Por qué no estamos escuchando otras alternativas que sí nos están marcando la pauta sobre cuál es el camino que tenemos que ir visualizando? Y otra cosa también es que los intermediarios también implantan lógicas de consumo que también preparan comportamientos que corresponden a los mismos, como desde sociedades que estamos planteando alternativas vemos esto y también va vinculado y es también una posición que dejo acá, cómo nosotros también nos cuestionamos nuestras mismas lógicas de consumo ante los intermediarios. Gracias. Hola, Amalia Toledo de la Fundación Carisma en Colombia. Añado también un comentario o pregunta provocadora agarrando un poco lo que mi compañera dijo y también aprovechando lo que la compañera de la Fundación Acceso acaba de decir porque es muy fácil que la responsabilidad de intermediarios se hable desde el derecho al olvido, el mal llamado derecho al olvido y los derechos de autor, pero la responsabilidad de los intermediarios debe verse en otro espectro porque hoy en día hay muchas más cosas como todo lo que estuvo mencionando la compañera Nicole hace un momento. Y entonces la pregunta que tengo es que hoy día cuando tenemos estas grandes plataformas como Facebook, Twitter y Google y solo me limito a esas tres porque son grandes plataformas y grandes compañías de tecnología que incluso ofrecen muchos servicios y que tienen mucho poder no solo económico sino de influencia política. ¿Cómo entonces vamos a decirle que su responsabilidad es limitada cuando es un actor extremadamente poderoso que condiciona y crea políticas? Entonces la pregunta va por ahí. ¿Cómo vamos? ¿De verdad estamos pensando en que la responsabilidad debe ser limitada ante estos actores que son tan poderosos? Sería todo. Gracias. Quería comentar una perspectiva que no escuché. Una de las cosas que ocurre con esto de la responsabilización de intermediarios es profundizar esta batalla contra la piratería global y permanentemente escuchamos esa mirada no puesta claramente en contraposición con el derecho en competencia con la propiedad con el derecho de autor que es el acceso a la cultura a la información a los avances de la ciencia y cómo es que ese derecho que es un derecho que atañe a la sociedad entera siempre lo vemos relegado en todos nuestros países tenemos leyes de propiedad intelectual pero no tenemos leyes de circulación de la cultura. Nuestra propuesta desde hace muchos años es que necesitamos como región fortalecer nuestras culturas frente a una cultura global que se nos impone desde estas prácticas y que crear leyes de libre circulación de la cultura donde la propiedad intelectual sea la excepción y no la norma es lo que necesitamos como estrategia regional. Gracias. Yo también tengo una pregunta que es cómo son los principios que son desarrollados por la sociedad civil como los principios Manila que tratan de la responsabilidad de los proveedores de los intermediarios son incorporados y son útiles para el desarrollo de las políticas privadas de las compañías. Voy a empezar por la orden que tuvimos del panel y dos minutos para cada uno para que hagan sus consideraciones y comenten las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Nicole, por recordarnos que también hemos dejado pendiente parte de la pregunta de Yanila. Yo creo que una parte de la respuesta es que tarde o temprano vamos a tener que construir un nuevo pacto social. Este nuevo pacto social lo estamos reorganizando. A lo mejor vamos a tener que reflexionar en mayor escala y no va a poder ser global porque hay países en los que este nuevo pacto social no va a ser aceptado. Este nuevo pacto social es uno en el que se responsabilizan de cuestiones como libertad de expresión, algunas, por lo menos respeto y en algunos casos promoción de algunos derechos los intermediarios, todas estas plataformas, pero con límites porque no debemos generar una espiral, una carrera en espiral descendente en la que países con una lógica más represiva, etcétera, abusen precisamente de la apertura de los, digamos, de quienes se comprometan a este pacto social. Este nuevo pacto es mencionado aunque no con todos los términos que querríamos, pero un documento de referencia importante, es el documento final de la Comisión Global sobre Gobernanza de Internet, la que dirigió Carl Bildt y Paul Tumi, es un documento realmente importante para alimentar esta reflexión, no la termina pero por lo menos pone un escaloncito sobre el cual volver a pensar y creo que es esto, este nuevo pacto social incluye cómo nos vamos a tratar entre nosotros, qué información privada que se vuelva de nuestro conocimiento, vamos a divulgar o vamos a tener la decencia porque no va a haber una ley nunca que te imponga la decencia de no pasar las fotos que no deberías dar a conocer o la, regresando a la responsabilidad de intermediarios, lo que el intermediario tiene que decir, sabes que no he sido avisado legalmente pero tengo que prevenir una conducta y lo que ha dicho Frank Largo en el panel anterior, tratar de mantener eso dentro de una legalidad o de unos términos de servicio que se pacten de manera multisectorial como lo pide aquí Carlos Hiperderecho para que tengamos esta plataforma pero acordémonos que hay casos marginales muy importantes, países enteros, un tercio de la humanidad o dos tercios de la humanidad que no necesariamente está en condiciones en las que esta discusión siquiera se pueda presentar y acordémonos de esa frontera. Bueno, hola, ¿se escucha? No, para terminar solamente decir que a lo que nos referimos me parece cuando hablamos de responsabilidad de los intermediarios es a la responsabilidad de los intermediarios respecto de conductas de terceros, lo que no quiere decir que los intermediarios por algunos comentarios que se hicieron no tengan responsabilidad contractual o responsabilidad por la actividad que realizan ellos mismos, lo que hablamos acá es de que no tienen que responder por la actividad que realizan terceros poniendo contenidos en portales o demás que los intermediarios solamente cumplen el rol de intermediario o sea, los intermediarios cumpliendo su rol de intermediario no su rol de empresa o compañía que presta un servicio y que por eso tiene obligaciones contractuales para con los usuarios que los suscriben o que contratan con ellos ¿cierto? Eso es otra cosa. ¿Ciero? Ok. El último breve comentario quería a partir de lo que escuché de los principios quería aterrizar esto un poco soy abogado al fin y al cabo en el sistema interamericano de derechos humanos para poder decir que si bien es cierto que no creemos que plataformas como Google estos intermediarios sean directamente responsables del contenido que crean terceros sí queremos indicar que existe contenido manifiestamente ilegal como que no está protegido dentro del derecho a la libertad de expresión como la pornografía infantil la incitación al genocidio o a la violencia y en tanto eso creemos que Google sí es responsable en la medida en que puede asegurar mecanismos que permitan que este tipo de contenido que es manifiestamente ilegal sea existan mecanismos para que este contenido sea retirado de internet pero no responsable en la medida en que tenga que responsabilizarse por cada contenido que crea un usuario y sobre el cual puede existir controversia con respecto a si efectivamente está protegido o no con eso quiero terminar mi intervención Humberto por favor me cuentan los dos minutos desde ya por favor esos que pasaron para decir rápidamente me gustaría tomar un poco lo que se dijo en la Fundación Carisma y también responder la pregunta del tiempo entonces muy brevemente pues tenemos dos posiciones claramente una pues la que dice que la responsabilidad es del que genera el contenido y la otra del intermediario pues en el camino entre esos dos puntos hay muchos matices que se pueden considerar y digamos que hay tela para cortar para seguir trabajando el tema al interior de los países en otros eventos interesante que en espacios de participación de esos de múltiples partes interesadas se pueda seguir desarrollando el tema importante tener cuidado con la generación de normas en cada país porque si bien siempre se hace referencia a los grandes Google, Facebook, Twitter también hay que tener en cuenta como les comenté que la cadena de valor incorpora múltiples agentes que pueden ser considerados como intermediarios y el tema de proteger la innovación es importante allí pueden haber agentes que son considerados como intermediarios no sé pequeños que les pueda aplicar la norma del país pero Google, Facebook, Twitter probablemente vengan y digan a mí no me aplica la norma de su país porque mi contenido que usted subió que la persona subió está en Estados Unidos yo aplico el DMCA por ejemplo entonces como para tenerlo en cuenta allí hay múltiples alternativas que se pueden considerar si bien les dije que desde el sector TIC tal vez no estamos llamados a decir cuáles son esas alternativas sabemos que existen y se pueden discutir en el marco de participación de estas múltiples partes interesadas entonces la invitación es que lo sigamos mirando y finalmente el tema del tiempo lo que yo entiendo es que dentro de esa participación que se abrió para que múltiples agentes pudieran dar su opinión Google dio su opinión y precisamente lo que dijo es que Google Colombia y Google Incorporated en Estados Unidos eran dos cosas diferentes y en ese sentido la corte constitucional se inclinó por la responsabilidad del tiempo que es un sujeto que está en el país está en Colombia muchas gracias yo alzo la mano diciendo que aprendí mucho más del tema no sé ustedes gracias para encerrar yo tengo el desafío de responder en dos minutos más o menos cinco preguntas comenzando pelo Carlos Afonso caso do El Tempo cualquier webmaster puede ser removido de mecanismos de pesquisa alterando um arquivinho llamado robots.txt você puede configurar o seu site o cualquier site no importa o tamanho para que determinados trechos sejam desindexados no Brasil houve um caso envolvendo o Estadão mas que o Estadão é um dos maiores jornais brasileiros que foi obrigado a implementar uma coisa assim em relação a uma matéria específica então a matéria continuava no site do Estadão mas não era encontrável por nenhum mecanismo de busca mas depois eles ganharam ação e isso caiu então já houve esse precedente sobre a pergunta da transparência que foi até reiterada pela colega em relação a notificação dos usuários aqui por exemplo é uma crítica que eu faço ao Marco Civil da Internet que talvez tenha deixado de observar o seguinte Marco Civil da Internet no Brasil obriga sim as empresas a notificarem os usuários quando ocorre a remoção de um conteúdo mas não obriga a notificação desse mesmo usuário quando são pedidos dados a respeito dele então é interessante porque a remoção de conteúdo precisa sim ser avisada só que o juiz tem o poder de dizer você não deve avisar porque esse caso é uma investigação sigilosa qualquer que seja o motivo mas não há obrigação em lei que diga você plataforma você intermediário deve notificar esse usuário a maioria das empresas tem como política notificar mesmo assim só que em alguns cenários vem uma espécie de gag order impedindo que isso seja feito então esse é um outro ponto ainda em relação a transparência mas no aspecto dos termos de uso desses documentos é uma prática hoje de mercado como até foi colocado na pergunta publicar as versões anteriores dos termos de serviço a própria Electronic Frontier Foundation tem um projeto muito interessante que mostra as versões anteriores e as diferenças entre os vários termos de serviço que existem mas de fato não existe ainda nenhuma obrigação concreta legislativa que diga isso precisa ser feito dessa maneira é algo a ser pensado por hora uma solução de mercado e sobre o aspecto da grandeza dessas plataformas a influência que elas exercem etc acho que é importante lembrar que essas plataformas devem o seu sucesso a preferência dos usuários uma das belezas da web como a gente conhece é o fato de que novos serviços aparecem e de fato removem os grandes players que existiam tem uma coluna que saiu em 2007 no The Guardian em que o colunista perguntava será que um dia será possível acabar com o monopólio do MySpace em redes sociais e eu queria perguntar aqui quem é que lembra o que foi o MySpace se é que alguém sabe o que é o MySpace hoje em dia mesmo no Brasil talvez não seja de conhecimento dos demais membros da comunidade aqui da América Latina tivemos uma rede social que foi a mais popular de todas no Brasil o extinto Orkut que perdeu aí falhou e morreu miseravelmente aí agora graças à ascensão do Facebook então essas plataformas elas crescem ou morrem de acordo com a preferência dos usuários e acho que a beleza é que você não tem nenhum custo de saída se você não está satisfeito com as pesquisas que o Google te apresenta você passa a usar o Bing, o Baidu o DuckDuckGo que foi mencionado aqui então a gente tem que levar isso em consideração que o sucesso ou o fracasso dessas plataformas também depende essencialmente da qualidade dos serviços que ela apresenta e que tudo isso é baseado nesse trade-off da confiança que o usuário deposita nessas plataformas e a alternativa sempre existe por fim e aí o tema do direito ao esquecimento o direito ao ouvido bem rapidamente o que causou uma certa perplexidade na empresa como um todo e isso acho que foi até mencionado pelo Frank Lahou no painel pela manhã é que a decisão da Corte Europeia de Justiça disse o seguinte esse direito existe deve ser reconhecido com base na Diretiva Europeia de Proteção de Dados mas deve ser feita sempre uma ponderação entre o interesse público na existência na manutenção daquela informação para evitar a desindexação que como vocês apontaram é o de fato termo correto versus o direito de privacidade o direito daquela pessoa não ter aquele documento indexado vamos colocar assim só que o que causou perplexidade é que a Corte Europeia de Justiça disse quem tem que fazer essa ponderação é você mesmo buscador você mesmo setor privado e eu gosto do meu empregador adoro trabalhar nele mas eu não confiaria em ninguém do setor privado para fazer esses julgamentos como o meu colega aqui colocou eu acho que é interessante observar que esse tipo de cenário faz com que haja incentivos distorcidos Google tem feito o melhor que pode tem as estatísticas no relatório de transparência você tenta explicar quais casos são atendidos mas o que mais falta e assim agora eu encerro a minha fala nesse cenário de transparência em direito ao esquecimento é que quem pleiteia o direito ao esquecimento o direito ao ouvido a remoção do conteúdo e tem o seu pedido atendido fica satisfeito e o assunto ali termina não existe ninguém olhando para isso do ponto de vista do interesse público para dizer espere um minuto por que isso foi removido não deveria ter sido e esse debate é que está faltando acontecer quando a plataforma não remove aí todo mundo fala deveria ter removido vai ser penalizado etc mas quando remove não deveria ter removido fica mais ou menos aí nesse limbo de uma maneira geral obrigado graças a todos por seus planteamentos vamos ao café e agora vamos ao café que a las media hora ou seja que seria a las 4 e 45 verdade exacto 4 e 45 para a sesión equilibrios entre a propriedade intelectual e o acesso ao conhecimento e então daremos o tempo é justo dar esses 15 minutos mais a esse panel também até as 4 e 45 5 5 5 Gracias. Gracias.